El presidente Enrique Rivas Cuellar dijo que aprobará la petición del presidente del Colegio de Arquitectos, José Lauro Villarreal González, quien le gestionó realizar un peritaje a plazas y parques públicos. Es una de las aportaciones valiosísimas que nos llevamos, donde el Colegio de Arquitectos ha levantado la mano para poder estar participando junto con el Colegio de Ingenieros, por supuesto que se va a tomar en cuenta y se va a llevar a cabo esta colaboración por parte de los colegios. Esto luego de que hace algunos días se presentara la lamentable situación de que una loza de concreto cayó en la mano de un menor de cinco años. Dicho peritaje estará a cargo de integrantes del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros, con la finalidad de que realicen un dictamen técnico para saber las condiciones exactas de cada plaza o parque.